Hola, estamos entrevistando hoy a una persona muy importante, Camilo Amador, que tiene que ver con todo este liderazgo ambiental que está ocurriendo en el país. Hola, bienvenido. Sergio, muchísimas gracias. Bueno, nosotros somos un grupo de 250 ambientalistas representantes de Villavicencio, donde buscamos que Villavicencio sea la principal ciudad de Colombia que dé ejemplo ambiental. Tenemos unos proyectos extensos, estamos representando también a Villavicencio a nivel nacional e internacional en unos proyectos ambientales de reforestación masiva y la idea es buscar, concientizar y motivar a las personas para que cuidemos esto tan importante como lo es el planeta. Digamos, ¿hay algún tipo de, no sé, ideas para implementar en la región precisamente por esta época? Bueno, hay algo que está sucediendo ahorita con todo el pie de Montellanero, está habiendo muchas exploraciones de hidrocarburos, estamos buscando que se hagan esos tratamientos de manera sostenible, de manera amigable con el medio ambiente, porque nosotros mismos estamos dañando el planeta. Y los más perjudicados de esto van a ser las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, y eso es lo que más nos preocupa, lo que más nos da tristeza. No, pues muy importante el amor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Sergio. Listo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Listo. 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 Listo.